Hey, hola que tal mi amo Carlos y este es el proyecto GTG Hey que onda men, señores quiero decirles algo, todos nos dejamos llevar por algo o por alguien El mensaje más popular de hoy en día es, sigue tu corazón, sigue tus sentimientos Y aunque esta frase hoy se ha convertido en un gran cliché, esta frase sigue siendo el guía principal para la mayoría de la gente el día de hoy Por eso las películas más populares hoy se basan prácticamente en esta idea de seguir tu corazón o seguir tus sentimientos Especialmente chick flicks y películas de niños que siempre buscan tener una fiesta épica Y traen cantidades industriales de alcohol, drogas y niñas que les gusta jugar al doctor en la oscuridad Y no solo las películas, las marcas más populares hoy en día crean su slogan de tal manera que puedan reforzar esta idea De dejar que tu corazón sea tu guía para tomar tus decisiones Por ejemplo, Sprite nos dice, obedece tu cel, Nike nos dice, just do it, solo hazlo Y Burger King nos dice, hazlo a tu manera Ahora seamos honestos, porque crees que esta idea es tan atractiva Porque que es lo que nuestro corazón realmente quiere La respuesta, pecado Ay Carlos ya vas otra vez porque eso es tan religioso Tranquilos te doy un ejemplo Tienes novia y te dan ganas de tocarla por todos lados porque los dos les gusta Sabes que Dios te dice que no lo hagas Que respetes el hecho que su cuerpo no te pertenece Que realmente estas tocando la futura esposa de alguien más Y no te gustaría que alguien más hiciera lo mismo con tu futura esposa Bah, 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 bah Pero al fin y al cabo, eso es lo que tu corazón quiere Así que, por un lado escuchas la voz de Dios que te invita a ser obediente Porque eso es lo que más les conviene a los dos Y por otro lado escuchas a Sprite, Nike y Burger King Que te dicen, obedece tu cel, solo hazlo y hazlo a tu manera Señores, quiero decirles algo y se los digo porque los quiero No sigan su corazón ¿Qué? La Biblia dice en este lugar que tu corazón es más engañoso que cualquier otra cosa ¿Qué significa eso? Aparte de la intervención de Dios en tu vida, tus deseos son engañosos ¿Quieres acostarte con tu novia? Deseo engañoso ¿Quieres darle click a ese sitio web? Deseo engañoso ¿Le tenés envidia a alguien porque ella tiene algo que vos no tenés? Deseo engañoso Dame, dame, toma, toma, que me lleve el tiburón Mamá, ¿qué tú quieres? Que me lleve el tiburón Deseo engañoso también Ay, Carlos, ¿pero por qué son engañosos? Son engañosos porque te mienten Te prometen satisfacción, felicidad y plenitud Pero siempre te dejan queriendo más Y al final, nunca cumplen lo que prometen Te engañan, men ¿Vos crees que yo voy a querer que ustedes sigan a algo o alguien que los va a engañar? No vos Damas y caballeros, el pecado miente Por eso Dios te dice, alejate, huí, rechazá, resistí, odiá Dale muerte a tu pecado Si tu corazón es engañoso y la gente dice, sigue tu corazón Lo que realmente ellos están diciendo es que sigas tus deseos engañosos ¿Eso te parece buen consejo? No, hombre, men Señoritas, si les gusta un vato que no vale la pena Y peor, su centro no es Jesucristo No sigas tu corazón Señores, si su corazón les dice que tienen que sacrificar su dignidad y sus valores Simplemente para agradar a sus amigos que al final ni siquiera son sus verdaderos amigos No sigas tu corazón Damas y caballeros, no sigan su corazón Guarden su corazón Protejan su corazón Y si vas a seguir a algo o alguien que no sea tu corazón Sino que sea a Jesucristo Y ese fue el video de hoy Si te gustó, ya sabes que hacer Dele like favoritos Pásaselo a todos sus amigos que posiblemente les interese este tema Muchísimas gracias por suscribirte a mi canal Proyecto GTG Ahí está el Facebook, Twitter, Instagram Chequea las redes sociales Ahí subo cosas que posiblemente les interese a ustedes También chequea la página web Proyecto GTG.com Ahí estamos subiendo cosas súper random Incluyendo diarios escritos con diferentes temas para ustedes ¿Ok? De eso creo que es todo Así que espero que tengan una semana excelente Los quiero muchísimo Cualquier cosa Aquí nos vemos Hola, ¿qué tal? Me llamo Carlos Bienvenido a mi canal Es un gustazo aquí tenerlos Yeah Introduciendo esta canción Comienzo en este instante A presentar mi mini introducción Me gusta hacer videos Editarlos con más flow Contenido con estilo Y la gente dice wow Es una serie de videos Un proyecto GTG Se traduce que la gloria es de Dios Y no es pa' mí Mamá, ¿qué tú quieres? Que me lleve el tiburón